Por el momento el viaje está en una pausa. La última parte del viaje terminé en Ushuaia. Tuve la posibilidad de venir a visitar a mi familia, así que bueno, ahora estoy acá visitando, disfrutando un poco con la familia. Y bueno, por eso decimos que es una pausa, porque el viaje va a continuar. Estamos esperando algunos trámites para hacer, que bueno, a la brevedad, sí, estaremos emprendiendo viaje de vuelta. Para volver a Ushuaia, porque yo en Ushuaia dejé la bicicleta, dejé todo el equipaje, ya dejé todas mis cosas en una casa de familia que me estaba quedando. Y por qué la idea es esa, ¿no? Venía a visitar a mi familia y bueno, después me vuelvo para allá para seguir continuando el viaje. Del viaje fue un año, que la verdad que se pasó volando, no parecía que había sido un año. Lo que tenía en los viajes anteriores, que yo contaba con un tiempo determinado, a lo cual yo tenía que volver, sí o sí. Pero en esta oportunidad, sí, es otra forma de viajar, ya que contaba sin fecha de regreso, pero bueno, con todo el tiempo disponible para hacer esto, lo de viajar, que es lo que me gusta. Y en bicicleta. ¿Cuántos kilómetros llevas hecho? ¿Tenés la cuenta más o menos? Creo que entre 6.500 y 7.000 kilómetros, más o menos, aproximadamente. Bueno, un número impresionante. Sí, y más que nada, en el tema de, bueno, lo que recorrí de la Patagonia, que es un tema complicado por el tema de los vientos. Y bueno, también hubo días, porque yo cuando retomé más para el sur, desde Río Negro, buscando llegar a Ushuaia, yo retomé viaje en los primeros días de agosto, que allá en el sur todavía hacía frío, y bueno, era un poco complicado en la ruta, el tema del frío y los vientos, pero tranquilo se pudo hacer. Partiendo de acá, de las heras, de mi casa, tomando en dirección al sur de Buenos Aires, entrando a Río Negro por Viedma. De Viedma, las grutas, te hago un pantallazo más o menos. De las grutas, ruta 23, que es la línea sur de Río Negro hasta Bariloche. Y de Bariloche empecé a bajar por la ruta 40, que, bueno, en su gran mayoría fue la ruta 40, pero hubo desvíos de rutas alternativas que me llevan a otros lugares que quería conocer, que eran muy lindos. Personalmente a mí lo que me gustó mucho es Ushuaia, que noto que para mí es el resumen de toda la Patagonia, porque te podés encontrar con nieve, lagos, montaña, bosque, mar, o sea, todo, que quizás en otro lugar de la Patagonia, que quizás visites, capaz que algo de eso le va a faltar. En cambio en Ushuaia está todo. De hecho, tengo el presentimiento que ahora cuando vuelva a Ushuaia me va a costar irme un poquito porque la verdad que me encantó. La amabilidad y la hospitalidad de la gente es impresionante. Quizás cuando se lo cuento a algunas personas no me creen porque quizás estamos acostumbrados a ver otras cosas o que nos muestren otras cosas y el primer presentimiento de esas personas es que vas a salir a la calle y te va a pasar lo peor. Y realmente no, como es, hay mucha gente buena y mucha más la gente buena que hay que la mala. Y la verdad que la gente te ayuda muchísimo con lo que sea, hasta con un simple aliento, una buena onda que eso te ayuda un montón, hasta, no sé, invitarte a tu casa a quedarte a pasar la noche. En Ushuaia pasé el mítico cartel de la entrada de Ushuaia, hice 500 metros y me paró una familia en un auto preguntando si tenía lugar donde quedarme, le dije que no. Y bueno, me hicieron la invitación para quedarme en su casa. Bueno, estuve un mes ahí, se pasó un poquito el tiempo, estuve un mes hasta que me vine acá. Y bueno, ahora ya todas mis cosas las dejé allá en la casa de ellos, lo que es la bicicleta, el equipaje. Porque como te digo, la idea ahora es volver allá para retomar viaje rumbo al norte. A la hora de dormir, sí, donde tenía la posibilidad de armar la carpa, no tenía ningún problema. El tema hospedaje, de pagar un hospedaje, siempre trataba de esquivarlo, porque el hecho de tener una carpa te da la posibilidad de poder armarla en cualquier lugar. Y bueno, y más en un viaje tan largo que, vos imagínate, a la hora de sumar día y día, si tenés que pagar un hospedaje, se hace muy complicado. Y bueno, como te digo, la carpa en cualquier lado. Estaciones de servicio, a veces me tocó armarla en, ¿cómo es? Abajo un puente, me tocó también en casas abandonadas. Y la gran mayoría, la invitación que te hace a la gente cuando te ve en la bicicleta. Uno quizás tiene el concepto de que viajar, uno cuando se va de vacaciones, se desborda en los gastos. En cambio, uno cuando viaja sin fecha de vuelta, tiene que prepararse mentalmente, que hay que gastar muy poco. Y bueno, y en bicicleta realmente se gasta muy poco, porque para lo único que hay que gastar es para el combustible de uno, que es la comida, y de eso no podés afar, porque obviamente es la primera necesidad. Así que viajando se gasta muy poco. En este momento me estoy manejando con, vendo artesanías, postales. También hago servicios por ahí de fotografía, también en algunos lugares. Y bueno, tengo un canal de YouTube, que también estoy apostando ahí, a ver si en algún momento puedo tener algún ingreso. Me pueden encontrar como otra forma de vivir, tanto en YouTube, Instagram o Facebook. La idea es subir por ruta 3 hasta la altura de Río Negro. En Río Negro cruzaría para el lado de la cordillera, para agarrarla a 40, pero subir hasta Jujuy. Después de Jujuy, como te digo, ya lo que marqué más o menos la ruta sería ir para el litoral, y después me quedaría lo que es el centro de la Argentina, recorrer. ¿Tu idea es recorrer todo el país? La idea es recorrer todo el país, todas las provincias. ¿Y después veremos? Después veremos, después se verá a ver qué pasa. En la gran mayoría no hubo problemas, sí hubo días que fueron agotador, que estuve cansado, llegué cansado, pero fueron más del momento y nada más, nada grave. O sea, un día cansador y nada más que eso. ¿Cuántos kilómetros haces por día? ¿O depende mucho del lugar que vayas, cómo esté la ruta y demás? Depende mucho del viento, del relieve de la ruta, de todo. Influye mucho eso. Pero hubo días que pedaleé 40 kilómetros, que me pasó en Chubut, donde agarré la ruta 71 por el parque Los Alerce, y estaba en invierno todavía y había mucho deshielo, y se me empastaba la rueda con barro, porque era de derripio, y no hice más de 40 kilómetros por día, en tres días seguidos, porque la verdad que no se podía avanzar. Y hubo días también que he hecho 150, pero ya te digo, depende del viento, de la ruta, de muchos factores. Lo peor es el viento, ¿no? Peor que la lluvia, que el frío, que el calor, que todo. Lo peor es el viento. Si hay que trepar una montaña en bicicleta, dámela, no hay problema, pero el viento no es impresionante. Me ha tocado días que me tuve que bajar de la bicicleta para ir empujando, porque realmente no se podía pedalear. Bueno, así y todo, lo seguís eligiendo. Lo sigo eligiendo, sí, indiscutiblemente.